La ola de movimientos sociales que durante el año vimos surgir en muchas partes del mundo ha llegado a Guanajuato. La UG ha salido a las calles desde la semana pasada a raíz del lamentable asesinato de una de sus alumnas. Las exigencias por seguridad han explotado debido a los pocos resultados que las autoridades han tenido en esta materia. Los jóvenes han salido a dar un ejemplo de lo que esta generación está llamada a ser. Hay firmeza en la forma y mucha razón en el fondo. Consideran que hay temas que no se han atendido de manera deliberada y que las instituciones no han hecho lo que les corresponde. Así que si las autoridades de verdad harán algo para disminuir la violencia y la inseguridad en el Estado, sin excusas ni pretextos, esta es una oportunidad de oro para cumplir con una de sus principales razones de ser. Soy Marcos Vaquero Rull, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Hasta la próxima.